Los líderes de los seis países que se encuentran a lo largo del río Lanchang, Meikong, se encuentran en la ciudad china de Sanya, en la provincia sureña de Hainan, para discutir la cooperación futura y reforzamiento de lazos. Esta reunión es la primera en su tipo y su tema principal son los recursos hídricos. CSDB entrevistó al vicecanciller de Laos y a expertos en relaciones internacionales para saber sus opiniones. Escuchemos. Esta mañana se inauguró la primera reunión de líderes de la cooperación Lanchang, Meikong, bajo el tema Un río compartido, un futuro compartido, la cual se centrará en la cooperación en materia de recursos hídricos. El primer ministro Li Keqiang, junto con líderes de Tailandia, Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam, participan en el evento durante el que se espera la firma de varios documentos de cooperación. Este mecanismo de cooperación también tiene el objetivo de complementar las relaciones entre China y los países de la ANSEA. El mecanismo de cooperación Lankang-Mekong ayudará a impulsar el desarrollo de las naciones de la ANSEA, especialmente a promover los tres pilares de la política, la economía y la cultura. La cooperación entre China y las cinco naciones del río Mekong se verá grandemente beneficiada. La construcción y mejora de la infraestructura ayudará a mejorar la interacción de las naciones a lo largo del río y reducirá el costo del transporte.